Responde el mejor video tropical y los siguientes son los nominados Categoría mejor video tropical, los nominados son País Ingris, de los cantores de Chico Sobrenatural, de Álvaro Ríos Te amo con locura, de Rudy Arias Y Mi Único Tesoro, de Johnny Rivera con J-Ball Estos son los terceros premios nacionales El Despecho El evento más esperado del año Bueno, aquí les tengo la gran sorpresa de la noche El ganador es... ¡Taratatán! Álvaro Ruiz Álvaro Ríos Un aplauso para él, un aplauso bien fuerte Sobrenatural, dame, dame y te doy más Sobrenatural Que tú tienes que me das Que yo busco lo que yo quiero Esto es puro amor sincero y no desaparecerás Así deseas, yo te doy la vida, te lo entrego Porque tienes lo que quiero, no nos vamos a dejar Entre cada rincón para amarnos, para darnos pasión Bueno, buenas noches, mismo que todo Verdad, muy muy contento pues por recibir este premio Darles las gracias a toda la gente que ha apoyado Que ha seguido mi música desde que empecé mi carrera Las gracias a mi familia Pero esta noche quiero dedicarle este premio a una persona Que hoy por razones de la vida no está conmigo Que es mi señor padre que murió hace un mes Pues para él quiero dedicarle este premio Muchas gracias